Hay secretos de los famosos que no todo el mundo sabe porque nosotros nos metemos ahí con el periscopio por todos lados y le preguntamos, ¿sabías qué? con Eliezer Marte. Hola, ¿qué tal? Saludos desde La Gran Manzana. Llegó el momento de enterarnos de algunas cosas que aún no saben de nuestros famosos. Se destapó la olla y está hirviendo con informaciones de los famosos que usted no sabía. ¿Sabías que Thalía recibió 40 centavos por su primer trabajo como actriz? Bueno, por algo se comienza, ¿no? Y Chino, que a pesar de tener más dinero ahora a sus pies, prefiere en lo simple, como en los viejos tiempos. Yo vengo de una familia muy humilde, de escasos recursos, ¿no? Y a veces cuando me coloco estos zapatos que son un poco caros, me sacan ampollas. Yo definitivamente tengo que usar zapatos baratos. A mí esas cosas de marca no me quedan bien. ¿Sabías que Henry Santos, por más que cante, baile, brinque, salte y pátale, no consigue encontrar su media naranja? Todavía estoy solterito, estoy tranquilo. Si se aparece una novia por ahí, que sea lo que Dios quiera, esas puertas también están abiertas. La que sí tiene suerte en el amor es la veterana Iris Chacón. ¿Pero cuál es la fórmula? Pues claro que sí, mira, 36 años con este hombre. Eso es un hechizo. Eso me amarro. Olvídate de eso. ¿Será que al esposo de Iris le gusta que lo dominen como a nuestro amigo Larry Hernández? Cuando la mujer pone ese dominio, yo creo que a cualquier hombre cuando lo consientes, yo creo que se siente orgulloso de poder tener a alguien a su lado que lo consienta, que lo amarre, que lo apache, que lo muerde. Uno que ha dominado, pero en el ring de boxeo, es Oscar de la Hoya. ¿Sabías que su primera pelea profesional y ganada por Knockout fue a los 20 años en el 1992? Y la diva del Bronx dejó el softball por las cámaras. Esto ocurrió en el 1986 cuando decidió asistir a una audición para una película local de bajo presupuesto. Aquí fue donde descubrió su pasión por el cine. Y por si no lo sabían, si Prince Royce no fuese exitoso en la música, su segundo plan era convertirse en maestro. ¿Y qué tal lo siguiente? Don Omar duró varios años dando sermones en una iglesia en Bayamón, Puerto Rico. ¿Qué les parece? Desde Nueva York, yo soy Eliezer Marte. Continuamos con más de Paparazzi TV. Rápido, un, dos, tres, un secreto tuyo. ¿Yo? Que nadie sepa. Iba a ser de Monaguillo. ¿Qué vas a hacer de Monaguillo? Que te dejo un secreto, no una mentira, mi amor.